Hola, soy María Fernanda Ampuero, soy escritora y he venido a Casa de América a presentar Sin muertos no hay carnaval. Sí, completamente, se reconoce perfecto, hay mucha presencia del agua, del clima, hay una sensación de humedad, la gente está sudada todo el tiempo, los actores están sudados, hay unos grises que son muy típicos de la ciudad, una ciudad muy húmeda y tropical, siempre la pintura está deslucida constantemente porque es una ciudad donde es imposible mantener a raya todos los elementos de la naturaleza, llueve mucho, hace mucho calor, hay mucha humedad, entonces está entre óxido y gris y luego hay un tema de clases sociales y de un poco de terratenientes que deciden todos los destinos de la ciudad, que lamentablemente es muy reconocible también. Hay más coches, esa es la parte mala, y la parte buena es que creo que la gente está mejor económicamente, creo que hay más estabilidad, yo cuando me vine acababa de ser nuestro corralito, nuestra dolarización, y realmente había una sensación de pánico generalizado y de aquí no hay esperanza, aquí no se puede emprender, hay que marcharse, y eso afortunadamente ha cambiado con el dólar, para mal o para bien, eso ha conseguido estabilidad. Depende de qué violencia, creo que hay muchos tipos de violencia en las sociedades tan desiguales, la desigualdad es una de ellas, aunque tú digas que no tienes la culpa de haber nacido en una cuna de oro, o haber nacido en una cuna de cartón, hay una situación ya innata de desigualdad desde la cuna, aunque tú no tengas la responsabilidad, pero sí que tienes la responsabilidad de pensar cómo cambiarlo a partir de que tienes conocimiento de eso, y eso es lo que no se hace, lo que se hace más bien es tratar de afianzar esa cuna de oro para los tuyos y esa cuna de cartón para los otros, y eso creo que no tiene tanto que ver con las autoridades, esa parte, pero sí la de la corrupción. Hay una permeabilidad del dinero impresionante, que para mí es una de las razones de que esa desigualdad se sostenga, y entonces creo que por allí habría que empezar, por dar unos sueldos decentes a los trabajadores públicos para que la corrupción no tenga fisuras por donde entrar. Siempre que, cuando eres mujer ya naces, lo que te decía antes, de esas dos cunas, hay una tercera cuna que es la cuna de ser mujer, que es la cuna rosa, y que lamentablemente sea de oro o sea de cartón es rosa y ya determina unas ciertas violencias. En algunos casos pueden ser literales e infernales, inenarrables, como la prostitución o el abandono o lo que sea, pero en otros casos, en el caso de todas las demás, hay una violencia en lo que puedes hacer y en lo que no puedes hacer, en la ciudad que habitan los hombres y la ciudad que habitan las mujeres, en lo que tú puedes ser de grande o soñar ser de grande, y en lo que ellos pueden soñar ser de grandes, caciques, y nosotras mujeres de caciques, entonces, por supuesto que he vivido la violencia, pero no porque soy ecuatoriana ni porque soy latinoamericana, sino porque soy mujer. Entonces, nací en esa cuna rosa a la que lamentablemente no se ha podido quitar sus connotaciones violentas todavía, de hecho, estamos aquí en España y no hay que recordar, o sí tal vez, que seguimos con el juicio de la manada, hace unos días un juez se expresó brutalmente contra una mujer maltratada y todo el tiempo estamos viendo nuevos casos de mujeres que asesinan sus parejas. Entonces, claro que hay violencia, nosotras somos el epicentro de la violencia y mis historias van de eso, ¿no? De cómo las vivimos y cómo intentamos de alguna manera salir vivas, seguir vivas. Sí, siempre, sí. A mí me gusta mucho esto de bombardear los discursos hegemónicos y un poco intentar darle la vuelta para demostrar cómo esas narrativas, digamos, con las que crecimos, en parte también tienen la responsabilidad de cómo es la sociedad y cómo es la sociedad patriarcal en concreto. Entonces, tengo ganas de revisitar la Biblia desde un punto de vista... Desde un punto de vista femenino o desde un punto de vista de los silenciados. Normalmente son lo mismo, aunque no siempre, pero normalmente en la Biblia las que son silenciadas son las mujeres, comenzando por la propia Virgen María. Me parece que es momento de hacerlas hablar, aunque sea en la ficción.